y amigos etcétera aquí la tenemos la misteriosa caja que llegó de parte de motorola vamos a abrirla una superficie imantada y aquí encuentran las sorpresas primero que todo nos hablan del moto g9 plus y como nos dicen trae todo el equipo necesario precisamente para hacer esa sesión de fotos y el vídeo del destape tal como se lo merece el moto g9 plus el micrófono de solapa interesante vamos a sacar algo ya no identifico se trata de filtros precisamente para los spots o luces que se usan en el momento de film de grabar tenemos lo que parece ser una luz 4 interesante para acompañar los vídeos la estrella del día fíjense el moto g9 plus con una cámara principal de 64 megapíxeles con night vision una batería de 5000 miliamperios horas y qualcomm 730g recuerden esta eléctrica g porque más adelante vamos a estar explicando por qué es tan importante para los gamers y acá nos soplan un poquito ultra rendimiento una edición de 4 gb de ram y 128 de rom muy interesante próximamente estaremos haciendo el destape como se debe esta parte de las bandas sostenedoras de los filtros y acá efectivamente está la luz en forma de aro que se pone precisamente para hacer todas esas grabaciones que ustedes ven y vamos a hacer el destape precisamente para ver los contenidos de la caja fíjense primerísimo primer protagonista el moto g9 plus aquí lo vemos con su flamante snapdragon 730g precisamente para jugar que tiene una serie de características muy interesantes fíjense aquí vemos esa cámara cuádruple suplemamente hermosa entrada usb-c parlante mono y como nos decían en la entrevista no se ha perdido el jack de audifo aquí está el primer protagonista ahora vamos a ver qué más sorpresas hay en la caja la documentación del email la llave de acceso a la sim información regulatoria en idioma local la parte de las cámaras como pueden ver la primera es un gran angular un ultra gran angular después tiene una principal la macro y la cámara de profundidad que es tan anhelada por aquellos que les gusta ese efecto bokeh vamos a quitarle acá este flap que trae para que se den cuenta que aquí tenemos la cámara tipo punch hole precisamente precisamente aquí la vemos para que la pantalla tenga el máximo espacio útil recordemos que es una pantalla de 6.8 pulgadas full hd plus de 2400 x 1080 píxeles con hdr 10 tenemos otra de las estrellas de la noche el cargador de usb-c fíjense no llega a usb-a sino usb-c y es un cargador de 30 watts o sea para carga muy rápido aquí tenemos el cable que no es el tradicional de usb-c a usb-a sino que como se pueden dar cuenta es viene de usb-c a usb-c precisamente para que la transmisión de datos sea mucho más rápida estamos hablando de un smartphone de 170 x 78.1 x 9.7 milímetros es relativamente grande pero aún cabe en el bolsillo se siente bien los acabados son muy interesantes y recordemos que el lector de huellas ya no está acá como nos venían acostumbrando en algunas de las versiones anteriores de moto g sino está aquí en la vista lateral derecha y aquí tenemos precisamente esa entrada o la bandeja de acceso a las tarjetas aquí vemos precisamente se puede usar con dos micro sim o una micro sim y una micro sd esta es la bandeja y acá está el botón de encender y apagar como pueden ver no es una cubierta ni metálica ni de vidrio sino es como una especie de aleación de plástico le vamos a preguntar al experto en producto precisamente cuál es además porque tampoco trae Gorilla Glass como nos estábamos acostumbrando sino otro tipo de protección así que preguntas tenemos muchísimas sobre todo a nivel de el tipo de usuario a nivel de los miembros de la familia cuáles van a llegar porque nos han dicho que no todos van a llegar y también las diferencias porque sabemos que siempre hay diferencias entre el play entre el GA secas y el G9 plus así que no se vayan ya le hola a todos los amigos de texc encantada de estar aquí hoy con ustedes me encanta esta invitación soy Karen Ruiz gerente de producto de motorola colombia y hoy quisiera contarles todas las novedades que tenemos de nuestras dos familias creo que más reconocidas por los consumidores y es la familia moto g y la familia moto e ok bueno ya hay bastantes miembros o sea ya hemos visto una evolución de estas familias y creo que la franquicia más potente que ustedes tienen es moto g si quieren empecemos con eso así es bueno es la familia sin duda más querida por nuestros consumidores y por nosotros mismos también la familia más importante ya en este último trimestre estamos lanzando la novena generación de esta familia es decir moto g 9 plus y moto g 9 play serían esos dos nuevos integrantes que se incorporan a esta familia si les parece iniciemos con este moto g 9 plus que es como la joya de la corona ok precisamente le hemos apuntado creo que a un salto generacional muy grande estamos hablando de procesadores más veloces baterías más duraderas pantallas sin duda con más espacio más porcentaje e inclusive una mejora de experiencia inteligencia artificial de la mano con un sistema de cámara también evolucionado entonces creo que esos son los puntos en los que nos estamos enfocando con esta propuesta de g 9 plus iniciando por el sistema de cámaras y también creo que sin duda hay un tema y un cambio en diseño que salta a la vista si pensamos en retrospectiva de su antecesor generacional pues teníamos un sistema de cámaras en línea en un módulo en línea que estamos pasando más a un recuadro en dominó un dominó exacto correcto que nos ayuda precisamente a resaltar ese sistema de 4 cámaras tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles de ultra alta resolución y a ese sensor principal lo acompañan 3 cámaras más una especial macro vision de 2 megapíxeles una para efectos de profundidad de 2 megapíxeles y la última una para efectos gran angular de 8 megapíxeles que tiene un ángulo de 118 grados entonces eso en cuanto a cámara y ahí otro de esos puntos importantes que nunca antes lo habíamos hecho en un equipo de la familia MotoG es la pantalla estamos hablando de un sistema perdón de una pantalla de 6.8 pulgadas grande grande exactamente le estamos apuntando a una pantalla grande y hay una razón de ser detrás y es hemos visto en nuestros últimos estudios de mercado la tendencia primero a que los usuarios consuman más contenido que tengan una experiencia de entretenimiento completa desde casa usando cada vez más el smartphone y creo que eso claramente obedece a este año tan atípico que estamos viviendo ¿no? vemos que la tecnología cobra un rol completamente diferente ya es una herramienta para el trabajo para estudio para conectarnos con el mundo que nos rodea y cobra un rol más importante y por esa razón nos hemos decantado con una pantalla más grande que nos permita tener todo ese consumo audiovisual de contenido pues más real y más inmersivo esa es la razón que hay detrás de esta propuesta de una pantalla tan grande adicional creo que un punto que siempre ha trabajado Motorola que siempre nos ha caracterizado es potencia, energía entonces ahí nos vamos a hablar de batería ¿no? G9 Plus viene con una batería de 5000 mAh que nos da una autonomía por hasta dos días de uso continuo en una sola carga y no solo eso hemos decidido equipar todo este tema de potencia con nuestra tecnología de Turbo Power que creo que ya muchos la conocen pero en esta ocasión el cargador incluido en cajas de 30 vatios tampoco habíamos visto un equipo de la familia Moto G con estas prestaciones en cuanto a un vatiaje del cargador ¿no? que es otro de los puntos que queríamos decir y Karen el cargador es una de las cosas que cambia ¿no? porque o sea los 5000 mAh van para toda la familia pero el cargador si cambia en el Plus si correcto en el Plus si para la familia G la propuesta es diferente que con la familia E así es entonces si hay un cambio ahí si nos vamos de familia a la otra pero en G bueno ahí otra vez volviendo al G9 Plus creo que la propuesta del cargador es bastante diferencial no lo habíamos tenido ningún equipo antes y eso también es pensando en la optimización del tiempo de los clientes y nuestros usuarios finales entonces otro de esos puntos potencia adicional creo que es tiempo de hablar de desempeño también tenemos una novedad aquí importante en cuanto a desempeño es imprescindible hablar del procesador que estamos utilizando para este equipo un procesador opta por Qualcomm Snapdragon de la serie 730G ¿qué tiene de particular este procesador? bueno primero de la serie 700 que nos ayuda a tener una eficiencia energética mejorada en este caso hay un 20% de mejora en comparación con el con el equipo anterior generacionalmente hablando y en cuanto a desempeño rapidez hay un 57% de mejora también comparado con su antecesor y esto basado en puntaje de Antutu básicamente y hay un punto adicional que es esa G esa G que acompaña el nombre precisamente hace relación al gamer ¿no? a los gaming al gaming a los gamers y es precisamente porque el procesador está pensado primero y optimizado pensado y optimizado para esos fanáticos de los juegos electrónicos hay un hay un desempeño en todo lo que es procesamiento de gráficos mejorado de este 730G comparado con el 730C entonces sin duda hay que decir que que pues también estamos pensando en ese nicho gamer ok pero esto solo pasa en el en el Plus ¿no? porque el G9 y el Play tienen un procesador que no tiene esa G y que es de la serie 600 así es este solo pasa en el G9 Plus inclusive hemos lanzado anteriormente equipos con la serie 700 730 710 pero sin acompañarlos por esa G este sería el primer dispositivo de Motorola con ese tipo de optimización y mejora para los gamers ¿no? eso hablando del G9 Plus otro de los puntos también que solo aplica para el G9 Plus es la ubicación del lector de huella generalmente pues ustedes ven que nuestro lector de huella usualmente está ubicado en la parte posterior en un centro aquí reubicamos el lector de huella está ubicado en un costado en el costado lateral derecho si lo veo de frente y precisamente pues para dar esa facilidad pues naturalmente tomamos el celular de esta manera entonces es más fácil desbloquearlo así que irnos a otro espacio entonces eso también hace parte de esa propuesta en diseño más premium ¿no? acompañado también de los colores y materiales ¿no? que vemos que para el segmento premium viene colores cobres colores metalizados como tendencia clara por eso también esta propuesta nuestra de un gold rose que es como el tono que tengo yo acá y también hay un tono azul pero todo en terminados metalizados que nos ayuda a tener pues un aspecto más premium del teléfono ese azul también está hermoso pues yo amo este obviamente porque se me asemeja mucho a ese tono gold rose de algunas marcas o categorías en joyería ¿no? entonces a mí me encanta este pero este azul está divino o sea nada que envidiarme Karen una pregunta cuando hablamos de terminados y de materiales de construcción ¿es plástico es metálico o es vidrio? bueno es plástico y vidrio a secas obviamente hay muchos componentes que tienen metal al interior de la tarjeta en fin muchos componentes de hardware pero sin centrarlo en esos componentes sino más al tema de diseño esto es un polímero cristalizado es decir es un polímero pero tiene un trabajo detrás con unos acabados químicos con un patrón que se hace a veces utilizando algunas máquinas láser entonces hay un patrón un acabado acá ¿no? que nos permite dar ese acabado como más brillante que refleja la luz que tiene tornasolados ese tipo de acabado pero sigue siendo pues es un polímero y en cuestión de display pues sí trabajamos con cristales ¿no? con vidrio en este caso es Nippon Electronic Glass es la empresa hay muchas fabricantes de cobertura de cobertura en el display ¿no? tenemos una muy conocida que es Corning Gorilla Glass otra es Nippon Electronic Glass que es japonesa en fin en este caso sí estamos trabajando esta IPS con Nippon Electronic Glass ok algo que todo el mundo se pregunta y que muchos nostálgicos quieren que vuelva es la entrada del audífono o sea ¿hay entrada de audífono o es USB-C? a ver si hay entrada de audífono tenemos un jack 3.5mm pero familia G familia E familia Motorola One no ha sucedido todos los equipos como lanzados en los últimos dos años podría decirse e integran este jack de 3.5 para que las personas pues utilicen el radio que nosotros dejamos ahí por ejemplo me encanta el radio que tiene como aplicación la Play Store si yo soy como viejita me encanta el radio entonces ahí está esa entrada obviamente muy importante el cargador perdón es tipo C también hay como para en toda la gama ¿no? desde el Play hasta el Plus todo es C desde el Play hasta el Plus de la familia G todo es tipo C toda la carga es tipo C y justo creo que es importante hablar de este G9 Play que es el segundo equipo que viene a complementar la familia este ya es el equipo que denota la entrada de la familia G precisamente por el apellido que tiene Play ¿qué tiene este equipo? como decías si es tipo C todos los equipos de la familia G son tipo C hay unas diferencias obviamente tenemos aquí ya una pantalla de 6.5 pulgadas el G9 Plus tenía integrada la cámara frontal por medio de un pinhole o bueno si un pinhole en la parte superior aquí ya estamos hablando de un micro notch en forma de gota en cuanto a diseño la cámara también el diseño es diferente creo que que aquí en G9 Play la relación costo-beneficio es importante por el tema de cámara, batería y desempeño porque cámara estamos hablando de un sistema de triple cámara 48 sensor principal cámara especial macrovision de 2 y cámara para efectos de profundidad de 2 megapíxeles ¿no? por un sensor muy alto principal de 48 batería siendo este el Play también estamos apostando una batería de 5000 mAh y el cargador Turbo Power si bien el G9 Plus tenía un 30 vatios aquí estamos yéndonos con uno de 20 vatios entonces todo lo que cubre y lo mismo pasa con el G9 a secas ¿no? que también es de 20 vatios el cargador no puedo hablar de lanzamientos todavía que no están proyectados igualmente ok, ok entonces volviendo pero Karen una pregunta importante entonces quiere decir que solo llegan el G9 Play y el G9 Plus por ahora correcto para Colombia ah bueno esa es una aclaración importante para Colombia el lanzamiento oficial que vamos a tener el día de mañana que tú estás cordialmente invitado va a ser en cuanto a familia G dos incorporaciones dos novedades G9 Plus y G9 Play que es este que tengo acá y en cuanto a familia E tenemos una novedad y es ese Moto E7 Plus entonces básicamente en conclusión estaríamos lanzando tres equipos tres novedades el día de mañana para Colombia Karen hay una pregunta que nos asalta sobre estos G9 ok y es ¿qué pasó con la RAM? ¿por qué tan poquita RAM? bueno ahí hay un tema de estudio primero de mercado pero focalizado en Colombia es decir creo que dependiendo del consumidor y la ubicación que hay cambian las necesidades entonces ahí Motorola hace un como una un trabajo muy juicioso considerablemente o recurrentemente evaluar el portafolio que traemos para el consumidor colombiano entre esos puntos que se evalúan es precisamente las necesidades y lo que importa para el consumidor y basado en ese en ese trabajo te decía que hace juicioso Motorola pues se toman unas decisiones de ajustar cambios dependiendo de algunas áreas geográficas o algunas necesidades identificadas en mercados específicos en el caso de estos G de estos nuevos G una de las apuestas más fuertes puede mejorar cámara tener una propuesta robusta batería hacer un salto impresionante en rendimiento y por último pantallas entonces eso es a lo que le estamos apuntando no desconocer obviamente que el tema de memoria es importante pero no es solo el tema de RAM aquí el tema de desempeño también lo todo lo que es el rendimiento del procesador y ahí hay una evolución clara por eso estamos seguros que el equipo va a responder sin ningún problema con 4 GB de RAM y un procesador de la serie 730G para el caso de G9 Plus y un procesador Qualcomm de la serie 662 para el caso de G9 Plus es más por esa razón si yo tengo un G7 en cualquiera de sus categorías o un G8 debería pensar en cambiarme o todavía no bueno esa pregunta la verdad es interesante y es ahí de cuidado porque creo que radica mucho primero en las necesidades que yo tengo consumidor si soy un consumidor que está usando un G8 un G7 y tengo nuevas necesidades que no estoy cubriendo con el equipo actual pues mi recomendación es si haga el upgrade a una nueva generación de la familia pero si tengo un equipo ya de Motorola y que estoy cubriendo ya las necesidades que necesito pues siempre hay un espacio más o menos de dos años que se le cataloga a la vida útil de un smartphone hoy en día entonces si estamos dentro de ese periodo de vida útil yo a nivel personal no le sugeriría cambiar si el equipo todavía está cumpliendo a cabalidad su función lo que el usuario quiere si es tomar fotos en cuanto a potencia en cuanto a batería que es uno de los puntos o los aspectos que tiene una vida útil que se va desgastando a medida que lo voy usando pienso yo que es más tema de batería que puede ahí afectarse pero claramente claramente aquí lo que estamos poniendo sobre la mesa es una evolución generacional muy grande tanto en la familia Moto E como en la familia Moto G también hay que resaltar que en familia Moto G con estos dos integrantes estamos apuntando a diferentes segmentos de precio y a diferentes necesidades entonces por ejemplo un usuario de Moto G8 Play Moto G8 Play era un equipo que tenía tiene un sistema de cámara de 13,8 y 2 batería de 4.000 memoria 2.32 pantalla 6.3 6.2 pulgadas entonces si llevo usando un largo periodo de tiempo G8 Play siento que el tema de memoria ya no cubre mis necesidades yo si sugeriría cambiar un G9 Play porque ya estamos hablando de 4 GB de RAM 64 de almacenamiento interno la cámara tiene un sensor principal de 48 y en cuanto a batería estamos hay una adición de mil miliamperios hora en conjunto con un cargador de 20 vatios que eso no lo tiene el G8 Play entonces para concluir sí pienso que cada uno de estos equipos tiene un salto generacional muy grande mucho más que las anteriores generaciones de G que sí que sí permiten al usuario si van en su caso pues sentir que realmente está avanzando que tiene un mejor equipo a su disposición este es como uno de los puntos que queríamos atacar no bueno más que atacar proponer y otra de las preguntas espinosas que siempre nos hacen cada vez que publicamos entonces ¿qué tipo de actualizaciones puedo esperar? y porque antes se hablaba de dos y hasta tres años ahora ¿en qué estamos con esta familia G9? bueno esta familia por ser familia G la promesa de venta de Motorola siempre es una actualización de sistema operativo G6 G7 G8 las anteriores tres o cuatro generaciones hemos venido conservando esa propuesta y para G9 Plus y G9 Play no es la excepción estamos garantizando una actualización de sistema operativo es decir que cuando Google libera la versión 11 de Android R pues estos dos dispositivos estarán ejecutando una actualización eso para conservar pues primero para permitir bueno no para asegurar que el equipo no esté obsoleto en cuanto a software se refiere ¿no? por eso garantizamos esa actualización del sistema operativo y adicional en paralelo pues tenemos obviamente también el compromiso de instalar esos parches de seguridad de Google bimestrales durante dos años tanto para G9 Plus como para G9 Play entonces esa sigue siendo la propuesta y la promesa de venta para familia G ahora bien en familia de cambia estamos hablando de otro segmento de precio de otro tipo de familia entonces ahí el tema de actualización no estaría presente pero sí pero sí aseguramos actualización de parches de seguridad bimestral por dos años también para el por ejemplo para el Moto E7 Plus Karen cuando hablamos del Moto E ¿cierto? que antes era para muchos batería batería y batería ahora ¿qué podemos encontrar? bueno creo que sí como bien mencionas creo que mucho con la propuesta con la quinta generación de E fue muy enfocada a batería ¿no? y para ese tiempo pues tener baterías de 5000 miliamperios era un punto que a resaltar muy buena propuesta creo que hay desde mucho bueno mucho de eso tiene que ver con la fama o el ADN que adquirió Motorola en cuanto a usuario final de reconocernos tanto por potencia por energía por ese tipo de propuestas ahora creo que este año el tema ha evolucionado un poco más es decir el objetivo de Motorola sigue siendo ofrecer dispositivos a puntos de precio pues muy interesantes precisamente para aquellos usuarios que reparan un poco más en el gas o que tienen un presupuesto pues mucho más ajustado pero conservando esos temas o características o características que consideramos esenciales entonces ya no es solo poco en batería la familia ha evolucionado creo que otro de los puntos a resaltar es tema de pantalla y cámara pensaría yo que ya se hace una propuesta más como más de más cobertura o que incluye otros aspectos que para el usuario vemos que cobran importancia creo que este año 2020 fue atípico definitivamente y precisamente porque vemos que el rol de la tecnología cobra un papel más importante el smartphone ya se utiliza como herramienta de estudio herramienta de trabajo y vemos que cada vez la experiencia de entretenimiento se hace completamente desde casa entonces creo que hemos optado por también enfocarnos mucho en pantalla a eso le sumamos que el E7 Plus tiene una propuesta en pantalla de 6.5 pulgadas hay un salto hay un salto ahí grande la anterior generación tenía 6 pulgadas de pantalla 6.1 a lo sumo entonces esa es una de las apuestas grandes sin descuidar nuestra propuesta en batería que en este caso para E7 Plus sigue siendo de 5.000 miliamperios y también apostándole a la cámara que es uno de los puntos que vemos que el usuario también toma muy en cuenta a la hora de tomar una decisión de compra entonces en este caso pues tenemos un equipo que aunque hace parte del segmento de entrada estamos hablando de un sistema de doble cámara con un sensor principal de 48 megapíxeles eso jamás en la vida habíamos integrado un sensor de tan alta calidad en esta categoría de precio por eso siento yo y pienso que ya se abarca un poco más de las explicaciones más importantes para el usuario y no solo concentrándonos en batería sino haciendo una propuesta pues más completa Listo y ahora la última pregunta pero es la del billón de dólares Karen hemos visto que últimamente han llegado varias de las marcas que están en el top 10 de ventas en el mundo ¿cierto? y muchos de los usuarios nos escriben y nos dicen oiga ¿por qué debo seguir pensando en Motorola? bueno justo creo que esta es una industria muy dinámica siempre lo ha sido la verdad no es algo nuevo obviamente si hay nuevos competidores en el segmento pero creo que eso al final es una ventaja porque ayuda a dinamizar el mercado y al final también es conveniente para el usuario final tener varias propuestas sobre la mesa ¿por qué un usuario debe seguir apostándole a Motorola o elegir a Motorola? creo que son varios puntos primero pues Motorola tiene una historia fuimos precursores sin duda inventores de la industria lo seguimos siendo nuestra apuesta por ejemplo en 5G fuimos los primeros en lanzar un teléfono en 5G el año pasado seguimos apostándole y nuestra inspiración principal sigue siendo acercar esas innovaciones tecnológicas a la mayor cantidad de personas posibles en el mercado y eso obedece o en otras palabras es este compromiso constante democratizar tecnología entonces creo que también es un punto importante y justo por ser esa empresa precursora hay un montón de años atrás de experiencia que nos avalan en la industria y que sigue también siendo muestra nuestro compromiso de innovar y de traer tecnología pues asequible para todos ese es uno de los puntos otro de los puntos creo que nuestra apuesta de software hay muchas marcas que sabemos que que hay una adición de aplicaciones de aplicaciones de capas de personalización motorola sigue teniendo el compromiso de ofrecer un android más puro más limpio y así asegurar también mayor fluidez es decir nosotros no integramos aplicaciones que el usuario pues no va a utilizar o ni siquiera el haya descargado otro de los puntos es todos los servicios de google que seguimos integrando hay una colaboración muy estrecha con google un trabajo mutuo pues muestra ellos que estos siete perdón estos tres dispositivos que vamos a lanzar estos siete estos tres dispositivos nuevos que precisamente lanzamos mañana todos tres incluyen ese botón dedicado para asistente de google porque sabemos que el usuario le asigna más importancia a contar con los servicios de google en su smartphone entonces creo que todos esos puntos pues lo que demuestran es que motorola sigue estando pues muy vigente con un compromiso hacia el usuario final de mejorar en los puntos que al usuario le importan no sí lo que ellos quieren lo que más les importa entonces eso es lo que con lo que yo concluyo de por qué un usuario debería elegir la marca motorola ahí está de más decir que también tenemos que todo el acompañamiento post venta de pronto mañana te vas a dar cuenta de lo que estamos haciendo en cuanto a evolución de experiencia de software una cosa es My UX que la empezamos a lanzar con Motorola One Fusion One Fusion y One Fusion Plus que le permite al usuario poder configurar toda su interfaz formas de iconografía colores tamaño de letra todo eso que hace que el usuario sienta que su smartphone sí está hecho a su medida que lo sienta más suyo más personal otro tema es el Moto Game Time que también venimos integrando desde la familia Fusion y es ese conjunto de herramientas para que esos gamers sientan una una experiencia completamente inmersiva que puedan bloquear llamadas mensajes sin tener que salir de esa interfaz de juego y adicional hay otra plataforma mañana te darás cuenta y es la que estamos trabajando se llama HelloView y es precisamente una plataforma o una herramienta más pensando en que los usuarios pues tienen más necesidades ¿no? de crear esa conexión con el usuario entonces con HelloView pues van a poder recibir noticias según sus intereses si les gusta el deporte la tecnología la parándula pues hay un estudio ahí de consumidor y le van a llegar pues ese tipo de noticias también hay todo un tema de consumidor de servicio una opción donde pueden inclusive probar la pantalla probar el desempeño del equipo y todo eso pues pensando también en ese acompañamiento postventa para usuario final y generar más esa conexión y ese canal de comunicación adicional con el usuario perfecto muchas gracias Karen bueno muchas gracias Felipe por esta gran entrevista chau chau